Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí, viernes a las 10 de la mañana en el Curvez, que hace un nuevo acto de todas sus actividades convocatorias y en esta ocasión la verdad que saludamos a nuestros seguidores a través del EFIT, que sabemos que está ahí al otro lado, y también que podéis interactuar y plantear cuestiones a lo largo del debate, ya que se las entrarán a los intervinientes. Saludo de Movi con mucho de día a nuestro amigo socio de Curvez, Martín de Cortiña, y bueno, hoy sí que tenemos una convocatoria inquietante, fascinante. Hoy va a ser fascinante. Agradecemos también a los organizadores del Congreso de la Objetividad y Criopreservación, que han tenido la amabilidad de hacer este primer acto en vez, antes de ese Congreso, que se celebrará dentro de unos días aquí en Madrid, es acúmero internacional, y bueno, yo quería, antes de dar paso a Rafael, que va a mantener, va a ser el moderador del debate, dos personalidades, el profesor Cordeiro y Jesús Azuelas, después serán presentados. Y yo para hacer un poco la puesta en escena y quizá provocar un poco el debate y el ambiente, pues tomando notas y demás, esto de la búsqueda de la inmortalidad no es nuevo. Hay referencias, ya hace 5.000 años, con un gobernador de una ciudad, Mesopotamia, Uruk, ahí ya el hombre creía que sí será, como él era hombre, pero lo creía en Dios y entonces esa búsqueda de la inmortalidad. Y para plantear primero que nos cuentes qué es esto, qué es este Congreso, qué es este debate, yo voy a hacer una lectura del final de un libro que también está creando pasiones, el profesor Haribi, sobre el ensayo sobre el ensayo y el final que deja planteado, que es muy propicio para abrir este debate, para dejarlo encima de la mesa, concluye con una pregunta, y si me permites, voy a leer el final de ese libro que dice que a pesar de las cosas asombrosas que los humanos son capaces de hacer, seguimos sin estar seguros de nuestros objetivos y parecemos estar tan descontentos como siempre. Hemos avanzado de las canoas a las galones, a los buques de vapor y a las lanzaderas espaciales, pero nadie sabe a dónde vamos. Somos más poderosos de lo que nunca fuimos, pero tenemos muy poca idea de qué hacer con todo este debate. Peor todavía, los humanos parecen ser más irresponsables que nunca. Dioses hechos a sí mismos con sólo las leyes de la física para acompañarnos. No hemos de dar explicaciones nada. En consecuencia, causamos estragos a nuestros socios animales y al ecosistema que nos rodea, buscando poco más que nuestra comodidad y diversión, pero sin encontrar nunca satisfacción. ¿Hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos y responsables que no saben lo que quieren? Yo dejo aquí, planteada esta pregunta, y ahora sí, Rafa. Todo el día. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo también estoy de acuerdo con que estamos en el momento de nuestra historia en el que somos más responsables que nunca. Eso yo también lo comparto. Bueno, buenos días. Buenos días a todos los asistentes aquí en el Diario Vez. Muchísimas gracias al Diario Vez por albergar este primer evento satélite del primer congreso internacional de congelidad y criopreservación que se va a realizar en Madrid los días 25, 26 y 27 de mayo. Y luego, posteriormente, habrá en Sevilla y en Barcelona. Muchísimas gracias a Facebook, a todos aquellos que nos estáis viendo. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta o algo así, escribir. Nosotros sabemos más o menos si tendremos estar pendientes. Hoy, efectivamente, vamos a tratar un tema totalmente fascinante. Es un tema que nos ha inquietado de toda la vida y sí que es cierto que tenemos muchísimas referencias muy familiares. Matusalén. ¿Quién no conoce a Matusalén? ¿Quién no sabe que Matusalén vivió 900 años? Y es para nosotros que es una gran referencia. Es una referencia cultural. Y ahora todas las referencias culturales están empezando a ser objeto de análisis, de comprensión. Empezamos a comprender la sociedad de una manera diferente. La tecnología nos ha exigido trabajar de una manera diferente. Y, bueno, es importante comunicar que Madrid se va a convertir en el centro del debate mundial durante unos días. Los mayores expertos van a estar muy pendientes de todas estas cosas que ocurren que iba a cubrir en Madrid. Yo me siento muy orgulloso. Soy de Madrid, vivo aquí y me encanta estar aquí porque es uno de los resultados de lo que empezamos a hacer y empezamos a hacer bien. Para este congreso nos vamos a traer a dos de los grandes protagonistas, que son Checho Mazuelas, que es el presidente de la Fundación Vida Plus, gran alma mater de la organización de este congreso, y a José Luis Cordeiro de 20 minutos de currículum. Porque es que no sería posible decir dónde está José Luis Cordeiro. No sabemos si está en la Singularity, si está en el Millenium, si está en el MIT. No sabemos si está aquí, está allá, o está en México, o en Corea del Sur. No lo sabemos. A pesar de que ayer alguien por Twitter nos decía que, profesor, por lo que llevamos a hablar de Llorani, profesor, evitamos contestarlo. Bueno, no lo sé. Yo entiendo que, bajo la perspectiva tradicional, las cosas tienen que tener una etiqueta y un procedimiento, y si no, no eres. A lo mejor profesor es aquel que puedo enseñar. Hay muchas personas que enseñan y no tienen un título universitario. Pues, bueno, no sé. Eso es muy debatible. Pero bueno, sería estupendo porque además, como vamos a escuchar a José Luis, José Luis es una persona muy transparente. Dejamos hablando de personas que llevan desde hace mucho tiempo pensando 24 horas al día sobre cómo va a ser esta nueva sociedad. Son personas que tienen acceso a tecnología del futuro. Esta tecnología del futuro, ellos mismos necesitan comprenderla en sus cabezas. Y eso lo que les hace es, les hacen las cosas mucho más ágiles. Cuando estas personas que no paran de investigar, que no paran de analizar, de contrastar, de debatir, llegan a determinadas conclusiones, estas conclusiones tienen muchísimo valor. Y esa conclusión es que, cuando estamos hablando de cuestiones como la mortalidad, nuestra vida, de repente generan un interés enorme. Entonces, todo eso es mucho mejor también ellos. Yo me gustaría presentar a todos otros, a Facebook, a Chacho Mazolas, el presidente de la Fundación Vida Plus, y a José Luis Correiros de la Seguridad Universidad. Bienvenidos. Gracias. Este Congreso va a generar muchísima expectativa, eso ya lo sabemos, ocurre cuando de repente nos aproximamos a un punto de bullición, porque sabemos que este Congreso va a generar una serie de mensajes que no van a estar circunscritos solamente en el ámbito científico. Estamos hablando de algo que va a tener repercusiones a nivel social y global, y queremos comprenderlo. Muchísimas gracias por venir. Yo quisiera, vamos a cerrar la primera pregunta. Bueno, estamos hablando de la vida, y la vida va a tener más vida, y la vida potencialmente tiene la capacidad, la posibilidad de ser eterna. Pero vamos con la primera parte de la frase, la vida. ¿Cómo tiene que ser la vida? ¿Cómo percibís vosotros la vida en el futuro si fuese de repente una vida eterna? Bueno, yo diría que la vida sería todavía mejor, la vida ha mejorado en los últimos años, va a seguir mejorando, vamos a tener más y mejor vida. Me encanta que esto lo estén transmitiendo con Facebook, porque justamente Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan, quien es médica, doctora médica y estudió también en Harvard, ellos están donando toda su fortuna, comenzando con 3 millones de dólares, para curar todas las enfermedades, incluyendo el envejecimiento. Ok, entonces, gracias a Facebook también, por esos primeros 3 millones de dólares que han dado para curar todas las enfermedades, incluyendo el envejecimiento, y la creación de un Biohub en San Francisco, un centro de investigación biotecnológica con 600 millones de dólares, para apuntar a los principales investigadores en Stanford University, University of California San Francisco y Berkeley, la Universidad California en Berkeley, que son universidades que a veces compiten, pero que gracias al apoyo multimillonario de Mark Zuckerberg y su esposa, doctora médica Priscilla Chan, van a cambiar el mundo, van a curar todas las enfermedades y van a curar el envejecimiento. Entonces, esta es la madre de todas las preguntas. ¿Podemos vivir indefinidamente? ¿Podemos vivir para siempre? ¿Podemos vivir eternamente? Yo creo que la respuesta la daba Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan, sí, sí podemos vivir, y vamos a vivir más, y vamos a vivir mejor, en un mundo mucho más avanzado. Bueno, muchísimas gracias, Mark. Muchísimas gracias a todos aquellos que ha podido entrar en Facebook. Os recuerdo que podéis hacer vuestras preguntas. ¿Cómo lo veis tú, Chichu? Claro, después de José Luis, yo lo único que intento es, lo que él dice, ponerlo en la práctica. Hacer el pragmatismo de lo que él está contando, llevarlo al conocimiento de la gente. ¿Cómo lo llevo al conocimiento de la gente? Como difusor que soy, pues preparar este congreso para que todos esos amigos de José Luis y científicos e investigadores que están alrededor de todo esto que estáis hablando y que estamos hablando de la vida, ponerlo en práctica y que lo conozcan y divulgarlo. ¿Qué mejor manera de divulgarlo que un congreso? Y un congreso internacional, consiguiendo que vengan, que estén los principales, esto es como si me han nombrado seleccionador de la selección mundial de fútbol, que es enfrentar a la vida. Entonces, hemos aglutinado dos grandes científicos, profesores, el profesor Cordeiro y Javier Cabo, el cual hemos conseguido aglutinar a toda esta gente que está alrededor y que está involucrada con la extensión de vida, con la longevidad, con la crioperservación, de conseguir que vengan y que lo divulguen. Y lo traemos a España. Entre otras cosas, vivimos aquí. Y entonces hemos conseguido traer a esta gente. No solo traer a esta gente, sino que hemos conseguido que el Centro de Investigaciones Científicas nos dé su apoyo, nos deje su casa. El Centro de Investigaciones Científicas... El Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El CSIC. ¿Quién es el CSIC? El CSIC es el primero de España, esto es como un rey, el tercero de Europa y el décimo del mundo. O sea, el que viene a divulgar al CSIC no viene a divulgar cualquier cosa. Tiene que tener un gran rigor científico. Esto es lo que hemos conseguido. Y no solo, porque claro, ahora viene el jugador este, que es uno de los mejores jugadores que hay con el tema de la vida, y dice, ah, se me queda en Puerto Madrid. Sevilla, Barcelona, y si le dejas te lleva a Palma y es capaz de traer y de que toda esa gente quiera venir a explicar qué es lo que se está haciendo con la extensión de vida, la longevidad y la crioperservación, que imagino que lo dejamos para el final. Que de ahí yo me quedo antes que José Luis. José Luis ya se hace inmortal en un cuarto de hora, como le decimos, depende del tiempo que tengamos, se nos va a hacer inmortal y yo me quedo todavía en la T del presupuesto. Bueno, pues ya queda claro que en Madrid se va a celebrar el Congreso que va a responder la madre de todas las preguntas. En Madrid. Y para llegar a esa respuesta, a ver si podemos llegar, podemos facilitar a las personas que nos están escuchando, comprender cómo ha sido el proceso, en vuestro caso. Es decir, las conclusiones a las que habéis llegado a día de hoy se empezaron a producir, por ejemplo, en tu caso en el Maití, o fue una revelación, ha sido un proceso muy largo. ¿Qué elementos habéis tenido que comprender vosotros para poder llegar a esta conclusión? Bueno, en el tema de la longevidad y de la muerte, cuando uno es pequeño, uno no piensa en la muerte. Los niños, de hecho, no comprenden el fenómeno de la muerte. Toma un tiempo hasta que los niños, cuando van creciendo, entienden la idea de la muerte. Entonces, yo de niño, pues no me preocupaba. De joven, pues uno está lleno de energía y hace todo, pues tampoco se preocupa mucho, pero luego uno va a aprender y descubriendo cosas. Y claro, en Maití, viendo cursos de... yo tomaba cursos de todo. Aunque soy ingeniero mecánico y economista, en Maití tienes un major y un minor. Mi major es ingeniería mecánica, mi minor es economía. Tomé cursos de inteligencia artificial, tomé cursos de biología, y entonces uno veía cosas fascinantes. Por ejemplo, descubrí que había células que no envejecían, células que son biológicamente inmortales. Entonces, esto me llamó mucho la atención. Y luego retomé eso años después porque dolorosamente yo estuve tres días en coma. Yo tuve lo que se llama malaria cerebral, que es un parásito terrible. El nombre científico es Plasmodium falciparum en África y estuve en coma tres días. Entonces, después de regresar a la vida y sobrevivir la malaria cerebral, pues me ocupé un poco más del tema y descubrí que ya había científicos que estaban comenzando a trabajar el tema de curar el envejecimiento, que hoy muchos consideramos una enfermedad. Y una enfermedad curable en los próximos 20, 30 años. Entonces, pues me contacté con grupos de personas trabajando en estas áreas, colaboro con muchos de ellos internacionalmente. No solo estamos haciendo este evento aquí en Madrid, Sevilla y Barcelona. Estoy organizando uno muchísimo más grande de 2.000 personas en California. Esperamos tener 2.000 personas en San Diego, California en agosto 9 al 13. Eso va a ser gigante y es una revolución. De hecho, lo llamamos así, la revolución contra el envejecimiento y la muerte. Y yo soy uno de los organizadores de este evento. Y luego queremos hacerlo también grandísimo en Madrid, para que la gente vea que esto es ciencia y tecnología. Hay muchos científicos españoles e internacionales trabajando en esto. Voy a nombrar dos de los más importantes, más famosos, incluso candidatos al premio Nobel y españoles. Una es María Blasco, que es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, aquí en Madrid. Y ella ha logrado triplicar la expectativa de vida adulta de los ratones. Estos ratones que han sido genéticamente modificados los llaman triple. Los ratones triple, porque viven 3 veces más su vida madura en buena condición. Otro gran científico español, aunque ahora trabaja en California, precisamente en San Diego, La Joya, en el Instituto South, él ha logrado rejuvenecer los ratones 40%. Esto es algo increíble, algo que parecía utopía imposible. Bueno, pues un español, Juan Carlos Ispizúa Belmonte, está rejuveneciendo los ratones ya, en estos momentos. Una amiga mía también, Liz Parrish, a quien vamos a traer a España el año próximo, está siendo rejuvenecida con dos tratamientos experimentales en estos momentos. Ella se ofreció de voluntaria para experimentar en su cuerpo los primeros tratamientos de rejuvenecimiento. Entonces, no solo se está haciendo con animales, ya hay pacientes que sean personas que se han hecho voluntarias para experimentar en sus propios cuerpos. Y va a ser interesante cuando la tengamos el año que viene aquí en Madrid y que ella vea y ver si está funcionando, porque no sabemos. Esto es absolutamente experimental, incluso es ilegal en los Estados Unidos, porque antes de que se pueda aprobar un tratamiento médico humano, tiene que pasar por muchas pruebas. Ya se han notado mejoras, ¿no? Es correcto. Pero ella comenzó esto voluntariamente porque dice, no quiero envejecer, y si esto en teoría funciona, bueno, pues porque no lo hacemos, ¿no? Hay muchos libros sobre eso, yo traje algún material para compartir, pero lo que quiero decir es que esto comenzó... Mira, has tocado, perdona que te corte, acabas de tocar con todos los temas que vamos a tratar del tema legal. ¿Por qué esta persona de Estados Unidos resulta que no me puedo hacer este tratamiento y me tengo que ir a un país que me lo autorice para hacer? Y se va a Colombia. Si hubiera elegido España, no podría. Cualquier país europeo no podría. Tiene que ser... Otro de los temas que vamos a tratar con sumo rigor también es el tema legal. ¿Qué es lo que pasa con el tema legal? Sobre todo en el tema de la crioperservación, en el tema de la longevidad, en cómo vas, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué tipo de derecho estamos aplicando, que aquí nos toca el derecho, la parte del derecho romano, y en cambio los anglosajones o los estadounidenses tienen el derecho anglosajón, que tiene otro tipo, juegan al tema comparativo. Es decir, hay una primera vez y esa primera vez es la escoleta. Aquí podemos tener primeras veces, no tenemos esa escoleta. Tenemos que trabajarlo muchísimo más. Tienen que estar los científicos, en este caso científicos del derecho, preparados para ver cómo evolucionamos, cómo cambiamos, cómo podemos cambiar estos registros que son anquilosados y que son del siglo XIX y no del siglo XXI. Sí, efectivamente, eso es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Nosotros podemos organizar el congreso más cálido de crioperservación del mundo, porque sí, lo hacemos en Madrid y va a ser un entorno muy cálido, efectivamente. Pero es muy frío desde el punto de vista normativo. Nosotros, yo creo que una de las cosas muy importantes de este congreso es que nos va a permitir comprender todas las posibilidades que se abren a nivel empresarial. que, claro, sí, de repente, es que se genera una industria, una industria de la longevidad. Si no se desarrolla aquí, se desarrollará aquí, en otro sitio. Por supuesto, pero la demanda ya existe. Yo voy a decir que existen industrias mil millonarias que apuestan por la salud, por la mejora, por la longevidad, hasta el punto que les llega su tecnología, pero ya existe. La gente ya lo desea. La responsabilidad social de la ciencia. Hay que buscar cómo lo aceleras. Pero qué ocurre si, de repente, tú no eres capaz, en tu ámbito de actuación en España, en este caso, si no puedes desarrollarlo, porque las normativas no te lo permiten y la gente simplemente se vaya fuera para desarrollarlo y que esa industria se desarrolle fuera. Estamos nosotros alejados de una oportunidad. Sí, como el tratamiento de esta paciente cero, la llamamos paciente cero, la primera mujer experimentando con estas tecnologías y no lo pudo hacer en su propio país, en Estados Unidos, y lo está haciendo en Colombia. De hecho, yo tuve el gusto de contactarle con personas en Colombia para que ella iniciara su tratamiento. Entonces, estoy muy involucrado en todo esto. Incluso en el doctor que está haciendo el tratamiento. Tengo aquí su libro. Quiero mostrárselos. Es un libro fascinante. Se llama Curing Aging. Curar el envejecimiento. Y es uno de los dos tratamientos. Está probando dos cosas. Con una enzima llamada telomerasa que hace crecer los telómeros. Entonces, este es uno de los tratamientos que está haciendo la paciente. Se lo recomiendo. Y ya también está en español el libro. Y es excelente. De hecho, se traduce en Colombia, precisamente. Entonces, la competencia entre los países es importante. Porque si esto no se hace en España, pues se va a hacer en otro lugar. Y la idea es que esto se haga en España. Y también te digo personalmente porque España es la tierra de mi padre. Mi padre era madrileño. Él nació aquí en Madrid. Entonces, a mí me gusta también posicionar un poco a España. Y como además, siempre digo porque España es la tierra de plus ultra. Plus ultra. Aquí vamos a ver más allá. España puede ser un país visionario, líder en todo esto. Sí. España está muy oposicionada geográficamente por lo que llamas OCC, seguridad, un entorno seguro. Y entonces, de repente, se están empezando a desarrollar industrias muy fuertes en España, que son la industria de la salud, el turismo de salud. Sería una pena que de repente nos quedásemos ojos en esa parte concreta y que simplemente llegásemos a la parte más superficial. El trasplante de órganos. España es el líder mundial en trasplantes de órganos. Aquí se trasplantan, en términos per cápita, tres veces más órganos que en los Estados Unidos. Per cápita. Obviamente en Estados Unidos es más, pero porque hay mucha más gente. Pero el porcentaje es tres veces mayor aquí en España. Es líder en el mundo. Y en muchas otras cosas. Los experimentos de María Blasco con los ratones triple. Esto se hizo acá. La criopreservación de gusanos, que luego hablaremos. Esto se inició aquí en España. Juan Carlos Ispizúa Belmonte, que también nos va a acompañar, rejuveneció ratones 40% hace pocos meses y fue noticia en todo el mundo científico. Y un español también lo está haciendo en California, porque en California tiene más facilidades. Y más dinero. Bueno, pues entonces yo creo que es un momento muy bueno para invitar a los legisladores pertinentes para asistir a este congreso. No hace falta que participen, que escuchen, que vean la evidencia de algo que está ocurriendo. Porque esto no estamos hablando de situación. Esto ya está ocurriendo. Mira, como seleccionador, ¿qué te decía? Si quieres, son los jugadores. Exacto. Hablanos de los jugadores. Bueno, aparte que los dos astros, el platinío, el zidano, el maradona y el ministro, son el profesor Cordeiro y el doctor Cabo, que son los culpables, que son los que tienen el poder de convocatoria para que todos estos científicos vengan al congreso. Va a presentar el speaker especial del congreso y el que va a hacer la apertura es don Antonio Barrios Walker. Antonio Barrios Walker, pues todos lo conocéis, es el despacho... No, pero no todo el mundo lo conoce porque estamos hablando de un círculo. Antonio Barrios Walker es una de las personas con mayor credibilidad que hay ahora mismo en España. Es uno de nuestros ciudadanos más reconocidos a nivel internacional y es una persona que es admirada por todas las personas que lo conocen. Poder contar con una persona como Antonio Barrios Walker en nuestro congreso es una garantía. Y Antonio Barrios Walker lo que cree y por lo que apuesta es por la longevidad. Es decir, él dice, me encanta estar como estoy y quiero seguir estando como estoy. Tengo una cabeza bien amarrada, entiendo, quiero seguir estando físicamente e intelectualmente como estoy. Y para eso, pues, tengo que estar a, digamos, a la longevidad. Y entran, termina don Antonio de hacer su intervención, que algunos hemos visto unas cuantas de... ni se las prepara, las cuenta y lo que cuenta es su vitalidad y su vida. Y aparecen estos cuatro magníficos, estos que les vamos a poner en la defensa, que son María Blasto Ispisua, que es el doctor Pedro Guillén, que tiene sus estudios, lo que está trabajando, lo que está trabajando en la clínica Centrum con el células madre, regeneración de cartílagos. Bionero, primero mundial. Ricardo Ruiz, dermatólogo de la clínica Rubén de Madrid. Si entráis en el ranking de dermatólogos en España, Ricardo ocupa el primer puesto. Por algo, ¿por qué? Porque es una persona muy preparada. O sea, es social en la defensa. Salen estos cuantos desde la defensa. Tenemos una defensa espectacular. ¿De qué van a hablar? ¿Cuál es su tema? Longevidad y extensión de vida. Luego, más adelante, vamos a entrar con el tema de la criopreservación y hasta dónde queremos llegar con el tema de la criopreservación. Quiero agregar algo porque me encanta que mencionó el tema legal, ¿verdad? Y Antonio Garrigues, Walker. Pero yo también, antes de ayer, estuve cenando con Emilio Cuatrecasas en el nuevo centro corporativo de Cuatrecasas en Barcelona, al lado de la Torre Aguas de Barcelona. Un lugar espectacular. Y él está en el cierre de los eventos en Barcelona. Y él también es el gran abogado de Barcelona, Cataluña, de España también. Y tenemos otros abogados increíbles, ¿verdad? Porque el tema legal es fundamental. Tenemos abogados como Ricardo de Lorenzo, que es un experto en el tema legal para trasplante de órganos. Y Álvaro Ecija. Está, Álvaro Ecija. El despacho español, ese que está ya al otro lado. O sea, habla del ciberespacio, ¿qué es lo que pasa en Internet? En todo ese derecho del Internet y del internacional. O sea, tienes que elaborar la misma ley que estamos hablando en Internet. La misma ley que tienes en Santo Domingo la tienes en España porque estoy en Internet. Pero a cambio, cuando me pongo en terreno físico, ya me ha cambiado la ley. Ya no tengo la misma ley en Santo Domingo que en República Dominicana, que en España. O sea, están los mejores en los mejores temas. Claro. Y de nuevo, porque el tema legal es tan importante, ahí podríamos hablar horas y horas. Y vamos a hablar de la parte de criopreservación. Por ejemplo, tenemos abogados, efectivamente, en temas tecnológicos, como Álvaro Ecija también. Javier Cremades, otro experto también en temas tecnológicos de Cremades, Calvo Sotelo. Pero es que tenemos economistas como Ramón Tamames, el economista más vendido de España históricamente, uno de los autores de la Constitución Española. Un gran amigo de hace más de 20 años por el Club de Roma. Yo quiero muchísimo a Ramón Tamames y otros economistas, hablando de las implicaciones económicas de esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si vivimos indefinidamente? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con los ingresos? Entonces, no es solo el área científica. Está el tema legal, está el tema económico, está el tema político. Habla de David Wood. David Wood. Bueno, vamos a tener comparaciones también sobre el tema de derecho napoleónico romano versus el derecho anglosajón. Y ahí tenemos a un gran amigo, David Wood, que acaba de escribir este maravilloso libro que vamos a presentar aquí en Madrid, en español. La edición en español se llama La Abolición del Envejecimiento. Y tengo el placer, el orgullo de haber supervisado la traducción y de escribir el prólogo a la edición en español. Y él es mi coautor de mi futuro libro, que vamos a lanzar en un año que se llama La Muerte de la Muerte. Esta es la idea más radical, disruptiva. La Muerte de la Muerte. Este es mi futuro libro. Y de nuevo, yo trabajo con gente en la vanguardia en estos temas y va a ser fascinante. Pero bueno, vamos a comparar el derecho anglosajón, el derecho romano, napoleónico, etc. Y ver las oportunidades que tiene también España. Y de posicionarse entre diferentes mundos. Entre el mundo europeo, entre el mundo latinoamericano, entre el mundo americano, incluyendo Norteamérica. Con el mundo africano, España tiene mucho que sirve para ir a este plus ultra. Y como en los tiempos, siglos pasados, España era la tierra donde nunca se pone el sol. Bueno, vamos a traerlo. Y por eso, esta va a ser la conferencia también, además de la longevidad, va a ser la conferencia de criopreservación más calentica. Claro, más calentica. Sí. Me comentan que hay varios cientos de personas mirándonos en Facebook. Hola. Hola a todos, muchísimas gracias por estar en mente de todo esto. Ojalá Mark Zuckerberg, porque dijo que iba a donar toda su fortuna. Mientras antes mejor, así aceleramos el proceso. Hola Mark. Hola Mark. Tenemos, es que claro, podríamos estar hablando durante horas, porque es que este es un tema que tiene su pequeño inicio, pero no tiene un final. Es que podríamos estar hablando de las implicaciones a nivel empresarial, social, de derecho, de absolutamente todo. Oye, económicas, te voy a decir otro más. Otro de los que viene es el gurú mundial de la longevidad, que acaba de publicar un libro con el BBVA. O sea, no cualquier cosa, el BBVA. Y este libro se llama El Próximo Paso, La Vida Exponencial. Y el científico que escribe esto es un gran amigo de hace 20 años también, que se llama Aubrey de Grey. Aubrey de Grey es quizás el líder mundial en estos temas. Y él va a estar con nosotros en España desde el 25 de mayo hasta el 30 de mayo, en Madrid y en Barcelona. Y vamos a hablar de estos temas. Él fue fundador de la Fundación Matusalén, hablando de Matusalén, y creó un premio para tener ratones Matusalén. O sea, ratones que viven el equivalente a mil años humanos. Y ya hay ratones que viven el equivalente de cerca de 300 años humanos. Y además, creó luego otra fundación que se llama la Fundación SENS, cuyo objetivo es revertir el envejecimiento y vivir indefinidamente. Bueno, este científico de Cambridge, Inglaterra, que ahora vive principalmente en Silicon Valley, va a estar con nosotros y va a hablar de lo último, de lo último en longevidad. Y él dice que ya están entre nosotros los primeros humanos que van a vivir mil años, mil años. Pero no solo dice esto. Él dice que vamos a vivir jóvenes, vamos a vivir bien. No es que vamos a estar como Matusalén, viejitos. No, 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 no. Vamos a estar jóvenes. De hecho, vamos a estar a edad de 20, 30 años. Vamos a poder controlar la edad biológica. Entonces, es una cosa increíble, mágica. Pero bueno, no me crean a mí. Créanle a Facebook, a Mark Zuckerberg. Créanle a Aubrey de Grey. Créanle a los expertos. Lo mejor del mundo en longevidad va a estar aquí en Madrid, en Sevilla y en Barcelona. No se lo pierdan. Esto es para ver el futuro, para vivir indefinidamente. Pero, y si alguien se quiere morir, pues no hay problema. Que se muera. Se puede morir. Esto es opcional. Esto es opcional. Bueno. Estaba intentando buscar la noticia más leída de estos tres últimos días. Es esa familia de 101, 103, 104 y 105 años. Y se está estudiando por qué. Y resulta que no están en un sitio que tengan una alimentación precisamente espectacular. No viven en lo mejor sitio. Y la familia, el investigador dice, bueno, pues eso es normal, pero es normal. Y lo que tienen es algo especial. Tenemos que encontrar qué es lo que tienen especial y cómo lo han hecho. Esa es la noticia más leída. Es que eso nos interesa. Vamos a dar paso a las preguntas. No tocamos el lío preservación, pero... Sí. No, no, no. Vamos a hablar de todo. Es que es por una cuestión de tiempo. Es que es muy difícil tener tiempo con estas cosas. Es demasiado amplio. Pero vamos a tener mucho tiempo en el futuro, tranquilo. Sí. Tenemos yo creo que toda la vida. Tenemos toda la vida para hablar de la vida, efectivamente. Entonces, hay cuestiones que yo creo que se podrían resumir así muy rápidamente antes de dar paso a las preguntas. ¿En qué existen células que no envejecen? Eso lo has comentado aquí en el subis. ¿Existen ya resultados concretos en investigaciones muy serias? No. Eso es lo que he comentado tú. Y van todas en la misma dirección. También habéis comentado que España está muy bien posicionado para ser un país pionero. La gente, quiero decir, responde a vuestra llamada y va a venir. Y vamos a ser capaces de mostrar al Dream Team de la longevidad. No sabemos cuándo se volverá a reunir este gran grupo, ¿no? En España el año que viene. Claro. Es que esto va a crecer. Es que esto va a crecer. En San Diego voy a tener 2.000 personas. Aquí en España nos conformamos con 1.000 entre Barcelona, Sevilla y Madrid. Facebook. Estamos en 1.600. 1.600. Bueno, en San Diego vamos a tener 2.000. Vénganse todos. Entonces, muchísimas gracias. A vosotros vamos a dar paso a las preguntas del público asistente. Eso es un evento de Facebook, pero tenemos público asistente. Gracias a vos. Que nos ponen mucha presión. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Sí. Sí. A ver. Necesito pasar el micrófono. Para que estén. Muchas gracias. 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 Es interesante que nos conocía en todo este tema y como la actividad es inquietante, a su vez que es cansadora y es especial. De todas formas, desde la imaginación desde lo que conocemos, a mí me parece realmente increíble que es un mundo donde se está desestado, donde estamos haciendo, de alguna manera de los recursos naturales, donde no nacen niños, aquí nos resulta bastante difícil imaginar una franja de edad de seres amodinos todos iguales, ¿no? Donde no nos vamos a regenerar generacionalmente, donde no habrá niños pequeños porque no nacen, donde no habrá gente mayor. ¿No resulta, al final, un poco aburrido? ¿No? Pues tenemos todos que ya mantenidos compartiendo con rojo voz, me imagino, una vida igual y repetitiva, ¿no? A mí me resulta, me resulta complicado no dir de eso. Muchas gracias. Bueno, esto no va a ser solo complicado, va a ser emocionante. Sí. Emocionante. Yo no me aburro nunca. Yo creo que aburrirse pues será difícil porque el universo está lleno de posibilidades, no solo la tierra. Mira, yo vivo en estos momentos como en cinco países. De hecho, es muy costoso tener cinco casas, pero bueno. Y viajo constantemente y creo que estas son las tendencias que vienen. La gente va a poder hacer más, en más lugares, vamos a estar viviendo jóvenes, más tiempo. Tú te imaginas, bueno, y puede estar un tiempo de edad veinte, por decirlo así, otro tiempo de edad cuarenta. A ver cuál te gusta más. Vamos a estar fuera de la tierra. En diez años se va a iniciar la colonización de Marte. Esto es increíble. Vamos a salir de nuestro pequeño planeta y crear una colonia en otro planeta. Tú te imaginas, y vamos a estar también en la luna, ¿te imaginas tener una luna de miel en la luna? O ir a Marte y tener una Marte de miel. O sea, yo no veo cómo me voy a aburrir. Es que el futuro es tan increíble, tan fascinante, tan lleno de oportunidades. Mira, yo hablo cinco idiomas. Y Machuco me dio, comprendo, tres más. Imagínate si yo pudiese hablar 20 idiomas. O inventar idiomas, como el idioma de los Clinton. ¿Se llaman así los de... Clinton. Eso, muchas gracias. Todas las cosas que vamos a hacer. A mí no me cabe la posibilidad de aburrimiento. Entonces, yo creo que a ti tampoco. Imagínate, ¿por qué no comenzamos a hablar? ¿Quieres hablar conmigo en francés, en italiano, en portugués? Mira que es más romántico. Muy romántico. Sobre todo en italiano. Sí. Y no, en francés, la muy... También es muy romántico. Sí. Hasta en alemán. Hasta en alemán es romántico de vez en cuando. No, pero es muy buena. Es muy buena pregunta. ¿Quieres hablar conmigo en francés? Yo seguro. Es la misma preguntita. Es la misma pregunta, pero así en el entorno hispánico. Vamos a ver. ¿Tú crees que nos vamos a aburrir? A mí es lo que me ha ocurrido. ¿Tú crees que nos podemos aburrir? Cuando tienes, a lo mejor, el futuro, el futuro potencial. Que tengamos 110 años o 120 años, por ejemplo, y tú estés viviendo con tus hijos, con tus nietos, con tus bisnietos y con tus padres. ¿Tú crees que nos vamos a aburrir? ¿Por qué te vas a aburrir? Este tipo de familias de oficinas. Lo que estamos diciendo es que vas a tener la cabeza en su sitio, que estás bien, que tienes manera de razonar, que no estás enfermo, que no tienes ningún tipo de enfermedad. Porque si tienes una enfermedad, tarde o temprano, vas a abrir. Aquí no vamos a estar internamente como dice José Luis. Tendremos una evolución mucho mayor. Dentro de diez años la gente tendrá mayor índice de vida que tenemos en estos momentos. Madrid, la Comunidad de Madrid, acaba de salir también en la noticia hace muy poco, que es la mayor longeva del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos calidad de vida, porque tenemos buena alcaldesa, porque tenemos todo maravilloso en Madrid, tenemos las ventas que ayudan mucho, las ventas, la plata, todo. Es así. O sea, si tú tienes calidad de vida, si tú vives bien y puedes mantener tu inteligencia bien y que funcione, es lo que decía Antonio Barrigues, pues ¿por qué no? Ahora, llegar a los años, a lo que dice José Luis, pues todavía creo que no tocará, pero habrá momentos, tampoco lo que Aubrey de Grey, que sí son las, creo que no, pero que vamos a vivir mucho mejor y mucho más tiempo, ¿verdad? Que me voy a encontrar con mis padres, porque están mis padres, uno no está. No, uno en el futuro. En el futuro, no, me voy a encontrar con mis hijos, con mis nietos y mis dadas. Y la persona, sí, el que hoy tenga 20 años y tenga calidad de vida y viva bien, y no tenga sobresaltos y tenga un coco enorme, ¿por qué no va a vivir? Y bien, se va a encontrar con cuatro, se van a juntar tres, cuatro, cinco generaciones. Ahora, ¿cuántos los juntamos? Tres. Pues, ¿se van a juntar cinco o seis generaciones? ¿Por qué no? Pero no es ir a visitar al abuelito y decir, voy a ver al abuelito tarde. No, es que no, es el abuelito el que te va a visitar a ti y dice, bueno, dejadme un ratito que te voy a contar y de aquí no te cuenta ningún, y no te cuenta ningún cuento, sino que, por razón, eso es lo que se trata, de que estemos bien, que estemos con el coco bien. Todo bien, a solo el coco. Sí, bueno, es que eso es el abuelito. No, pero eso es el abuelito que acaba de comentar en Chascarillo, es cierto. Nosotros solemos pensar que estos ratones que crecen, ahora mismo, viven tres veces más, viven tres veces peor cuando no tienen nada que ver. Pero al revés, estos ratones llegan unos 300 años haciendo el amor. No, tú lo has comentado muchísimas veces. No sé si se llama amor entre ratones, pero sí, funciona, funciona. Sí, pero quiero decir, son perfectamente sanos. Sí, sí, claro. Simplemente se les ha prolongado, pues, la vida. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Me dice que tenemos que consultar ya... Sí, se nos ha pasado el tiempo. Perdona. Perdona. Quería que... Hay una pregunta. Sí, un momento. Yo, al principio de mi presentación, le hacé una pregunta que veo que no habéis recogido. En los medios de comunicación, llevamos ya años en los medios de comunicación, hemos aprendido algo de lo que se llama la generación de expectativas falsas. Y eso nos provoca... Porque siempre, todas las informaciones que venían de la sección de ciencia, siempre provocaban... Se cura el cáncer, descubierto no sé qué. Tenemos el avance científico. Cuando llegaba la aplicación, le decían, no, pero esto se aplicará dentro de los 20 años. Ahora te entra en la fase humana. Entonces, eso... Lo que estábamos originando en el lector era una frustración. Es decir, que aquí habíamos una expectativa que después no se cumplía y se rechazaba al medio porque lo que se estaban originando eran expectativas falsas. Yo creo que lo que habéis planteado es, de verdad, la mayor expectativa de lo que podemos considerar, fascinante, la mayor expectativa de lo que cualquier humano puede hacer frente, que es la vida de la vida. La mortalidad, la mortalidad, o lo que... Yo soy mucho más de acuerdo con Chechu, que eso tendrá que originar. Porque si no, podemos llamarte, incluso de uno y de dos, para el universo. Pero, en fin... Pero feliz. Esa es la verdad. ¿Qué estamos originando? ¿Qué cerebro tiene...? Perdón, a pesar de lo que digo, con una... Una... Que dijo en su día Eduardo Galeano, cuando de un debate también científico, hablaban de... Y él decía, si es verdad, se está invirtiendo mucho más en los productos, en las viagras, que en el desarrollo de la felicidad de los humanos. Y cuando decía que llegara un día, que entendremos viejos y viejas, con aparatos sexuales absolutamente de jóvenes, pero no sabrán para qué serán. Mira, sobre... Sí, el mundo de las emociones... Pues quedan siete minutos. No tenemos que volver, pero sí. Efectivamente, el mundo de las emociones es una cuestión que a todo el mundo le parece importantísimo. El mundo de las emociones. Sí. Bueno, y de las expectativas, mía. Yo tengo el gran placer de trabajar con Ray Kurzweil, el fundador de Singularity University. De hecho, superviso la traducción de sus libros y escribí el prólogo de ese libro en español. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, para que se lea mi prólogo, por lo menos. Cómo crear una mente, donde hablamos cómo vamos a aumentar nuestras capacidades, nuestras memorias, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de ser más emocional. Todas esas cosas van a ser posibles. Y antes no las pensábamos cuando tú dices las expectativas del cáncer. Es porque no teníamos la tecnología. Cuando el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, declaró la guerra al cáncer, no sabíamos nada. No existía el concepto del genoma humano. No se había descifrado. Hoy en día sí. Aquí tengo un aparatico que sirve para secuenciar el genoma. Esto va a ser baratísimo. 10 dólares en unos pocos años. Y todo el mundo va a secuenciar su genoma y van a secuenciar el genoma del cáncer. Y vamos a poder curar el cáncer en 10 años. Y no lo digo yo. Y bueno, como están nuestros amigos de Facebook, que además lo van a curar, lo han dicho. Lo ha dicho Mark Zuckerberg. Pero es que también Bill Gates y Microsoft. Microsoft anunció el año pasado que ya tenemos la tecnología para curar el cáncer en 10 años. Lo ha dicho Microsoft. Yo le quiero más a Microsoft que al presidente de los Estados Unidos. Cuando Lyndon B. Johnson anunció que iba a curar el cáncer, ya me gustábamos en un tiempo muy primitivo, en los años 60. Actualmente sí tenemos la tecnología. Y por eso es que Microsoft anunció que en 10 años vamos a poder curar el cáncer. Y te digo, yo lo veo. Yo tengo amigos trabajando en esto. Yo creo que vamos a curar todas las enfermedades. También Google creó una subsidiaria para que no sea solo Facebook. Y Microsoft. Google creó una compañía que se llama Calico, California Life Company, donde han invertido ya billón y medio de dólares para curar el envejecimiento. Mi amigo Aubrey de Grey, que estará en Madrid en unas semanas, ha creado dos fundaciones para curar todo el proceso de envejecimiento y rejuvenecimiento. Hoy lo podemos ver como ciencia y tecnología. Entonces, y yo sí creo que tenemos que tener las expectativas altas y elevadas. Porque esto termina convirtiéndose en realidad también. Y bueno, Ray Kurzweil ha dicho que él no piensa morir tampoco. Él es vicepresidente de ingeniería de Google, aparte de mi gran amigo y fundador de Singularity University. Y él lo ha dicho claramente. Y que si algo le pasa, él quiere ser criopreservado. Porque él cree en la criopreservación. Al igual que mi profesor de MIT, Marvin Minsky. Marvin Minsky, que es uno de los fundadores de la inteligencia artificial. Y que está criopreservado porque él falleció dolorosamente el año pasado. Pero está ahorita criopreservado y está muy fresquito, está muy bien. Esperándose reanimado. Nosotros estimamos, como Ray Kurzweil, que vamos a poder hacer la reanimación en los años 2040. Ok, estamos viviendo un tiempo mágico y exponencial. En los próximos 20 años. No vamos a ver cambios similares a los últimos 20 años. Vamos a ver muchísimo más. Vamos a ver cambios comparables a los últimos 2000 años. Y tú hablaste de Gilgamesh. Ese es el primer libro de la historia de la humanidad. La épica de Gilgamesh en Mesopotamia. Hace 5000 años. Y es sobre la inmortalidad. El primer libro de la humanidad es sobre la inmortalidad. Y todas las culturas trabajaban sobre esto. Las pirámides de Egipto. Yo soy amante de la cultura egipcia. Vieja, nueva, moderna, todo. Y el objetivo de los faraones era vivir para siempre. Pero no teníamos la tecnología. Hoy la estamos descubriendo. Gracias a Facebook, Mark Zuckerberg, Priscilla Chan, la gente de Google, la gente de Microsoft. Hoy tenemos esta tecnología. La disrupción viene de fuera de la medicina. No viene del sector médico. Es una disrupción que viene del mundo de la informática. Y ya para dar otra idea sobre esto. Al igual que Ray Kurzweil. Yo no pienso morir. Y que esté claro. No pienso morir. Más interesante. Yo en 30 años pienso ser más joven que hoy. Y ahí nos tomamos una foto juntos. Y nos vamos a ver en la foto 30 años. Y te digo. Yo pienso ser más joven que hoy en 30 años. Y no pienso morir. José Luis, si me permites. Tu pregunta tiene una contestación y la tenéis en Youtube. En el programa de Iñaki Abidondo. En la serie de Cuando yo no esté. En el capítulo 4. Perdona que no hable del primero, que es el tuyo. En el capítulo 4. Que con el biólogo Carlos López Botín. Contesta. Y habla de Galeano. Y contesta tu pregunta. Y él dice. Que lo que ha pasado en la ciencia. Es que antes trabajaban solos. Porque no existían las comunicaciones. No existía internet. Con lo cual un señor que investigaba. Un equipo de investigación. Investigaban y hasta que no lo publicaban. No lo conocían los otros. Y a lo mejor te encontrabas. Que había 3 o 4. Investigando en lo mismo. Ahora lo que investigan es conjuntamente. En el momento. Entre con veros. No se pisa la manguera. Y se ayudan unos a otros. Y es a través de internet. Todos. O sea. Veis que se publican estudios. Científicos. Que sobre todo en Estados Unidos. Esos estudios. Son publicados. Por varios departamentos de investigación. O sea. Se aprovecha. Exponencialmente. Como dice el profesor. Muchas veces. Se aprovecha muchísimo más. El tiempo en las investigaciones. Por eso estamos corriendo tanto. Por eso vamos. A vivir más. ¿Por qué? Porque se están aprovechando mucho más las circunstancias. Y las comunicaciones. Y la colectividad. Es lo que ha ayudado. A ayudar. A lo que está pasando. En estos momentos. Ya estamos corriendo mucho más. Y esta conversación la tenemos hace 10 años. Pues no. Como estamos hablando en estos momentos. Y el año que viene. Vamos a hablar muchísimo más. Y con muchísimo más. Más rigor. Y con muchísimo más avances. Resultado. Resultado. Y resultado. Que es lo que va a ver. Que es lo que está viendo. Y antes. Se publicaba una cosa. Se enteraban unos. Se llegaban. A ver dónde le llegaba la revista. Y demás. Y ahora. Ya ves al revés. Es que no sé si puedo. La verdad es que tengo tanta curiosidad. Tenemos dos minutos. A los italianos de favor. Es que tengo que concluir. Es que tengo que concluir. No me quedan nada más que dos minutos. Bueno. Yo sé que quedan muchas dudas. Quedan muchísimas preguntas. Y realmente. Lo que yo creo es que se han generado ganas. De saber más. Sobre este congreso. Ganas de. De asistir. Eh. Este congreso. Tiene una web. Eh. Es. Es fácil. Es. 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 Ok. Búscalo en internet. Ahí tenéis. Muchísima información. Muchísimas gracias. A. 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 Ata. A. A. A, A. A jaguar. Y como diría el Terminator, if you want to live, come with me. Los que quieran vivir, que vengan conmigo. Si realmente deseas vivir un día más, entonces si te invitamos al Congreso, tendrás la posibilidad de aprender más, de comprender mejor las cosas y de intentar visualizar cómo va a ser nuestra sociedad futura. Yo os quiero dar las gracias a los dos. Gracias a vosotros. De nuevo, son referencias más fáciles de seguir en Internet. Chichón Azulaz, de la Fundación VidaTus, José Luis Cordero, de todas estas cosas disruptivas que nos gustan. Y estamos concluidos en este primer evento satélite. De todas las maquillitas, todas las maquillitas de ellos. ¿Puedo decir algo? Bueno, a ver, comentaros que a raíz de este tema y de la cumbre, hemos creado un grupo en LinkedIn, algunos ya pertenecen a él, en el que iremos publicando noticias sobre longevidad y criopreservación, no solo nuestra, sino de otros medios. Os invitamos a formar parte de ese grupo, en el que ya estáis alguno de vosotros, para estar al tanto de todo el tema. O sea que, ahora os pasaremos una lista para incluiros en... Si tenéis LinkedIn, nos ponéis que tenéis LinkedIn y os agregamos al grupo. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y de ahora nos tomamos un café y... Los que están acá, nos tomamos café y los que están ahí... No, 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 todos. Todos los que estéis en Facebook, muchísimas gracias. Os saludo desde Madrid, España y... Capitán de Plus Ultra. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.